Hola que tal, yo soy Felipe y bienvenidos a Direciso Crema Gente, hola a otro video En esta ocasión tendremos que despedirnos de Halloween, es primero de noviembre Y la puerta que separa el mundo de los vivos del mundo de los espíritus se está cerrando Así que si no tuvieron su experiencia de terror, lo siento y siento que es el común denominador de todos Porque no vi muy buenos disfraces, no hubo buenas películas y tampoco me comí tantos dulces Como para poder tener una buena experiencia en Halloween Así que para los que como yo necesitan un poquito más, les voy a recomendar Aquí vive el horror de Jay Anson Jay Anson es un periodista y escritor norteamericano que conoció a la familia Lost Que fueron los segundos inquilinos de la famosísima casa en Nueva York Conocida como la mansión de Amityville Esta referencia es muy amplia porque estoy seguro que han visto reportajes, documentales Y muchas películas, muchas adaptaciones al cine Así que, ¿de qué va esta historia? Esta historia es construida gracias a la gran entrevista que tiene Anson con George y Caitlin Lost Que fueron la pareja Que un año después se fueron a vivir a esta casa Un año después de que Ronald DeFeo, de 25 años Le diera un submífero a sus dos papás, a sus dos hermanos y sus dos hermanas Luego cogiera el rifle de la familia y los asesinara Eso fue en 1974 y cuando la familia lo capturó Dijo que los había asesinado porque unas voces en su interior lo habían obligado a hacerlo Los Lost conocieron esta historia porque les parecía impresionante El precio tan estúpidamente barato que les estaban dando por la casa Que era una casa grande, de dos plantas, con un jardín extenso Y cuando se enteraron de eso, dijeron como Chileado, no somos supersticiosos, no vamos a creer en esto Fue una horrible historia, pero seguramente Ronald DeFeo tenía problemas psicológicos Y por eso hizo lo que hizo Pero que pasa, George y Caitlin Lost solo duraron 28 días en Amityville Porque desde la primera noche que llegaron Empezaron a tener sucesos bastante extraños Escuchaban voces por la noche Veían como los crucifijos que tenían en la pared se daban la vuelta o se caían Veían siluetas caminar por la sala en alguna ocasión Caitlin dijo ver niños correr por los pasillos Escuchaban disparos, gente pidiendo ayuda Tan así que ellos cuentan que fue necesario en los 28 días que estuvieron Llamar a un cura para que fuera a bendecir la casa Y que el cura entró tras de bendecir la casa Y una fuerza invisible golpeó al cura y lo expulsó Durante los 28 días, que son las narraciones que tenemos en este libro Nos cuentan como eran pasar las noches, los desayunos, el día a día La cotidianidad de esta pareja En donde cada día las presencias demoníacas se hacían mucho más fuertes También cuentan como fue el boom mediático de ellos Obviamente vendiendo la historia, vendiéndole los derechos a Anson Para que en el 77 los publicara Como dato curioso, Anson fallece en 1980 Y aunque si conoce el boom de su libro Y en el 79 ya se hace la primera película No pudo ver como este caso realmente tuvo todo el impacto En medios y en la cultura pop que es hoy en día Que tiene interesante este libro que en las primeras páginas van aclarando Que es una historia real, que los Lodds existen Que Difeo existió, que el caso sí pasó Que la casa sigue estando ahí Hoy en el 2018 la mansión sigue estando ahí Y obviamente sigue estando deshabitada Porque ya con el mito urbano nadie va a querer comprarla ¿Qué pasa con esta historia? Obviamente esta historia debe tener sus toques de ficción Me imagino que esto es muy nuevo periodismo Porque Anson obviamente aprovecha su periodismo literario Para agregarle cositas Pero es un libro que tiene la capacidad de generar miedo A mí me gustó mucho porque me gustó leerlo de recorrido Porque aunque es muy fácil de leer Porque la letra es más bien mediana Y es un libro corto Sí genera miedo Este libro genera miedo más que casi Una recopilación de todas las películas que publican ahora de terror Uno empieza a ver similitudes en los espacios que uno comparte Es muy descriptivo sobre las voces Sobre los espectros, las apariciones Y uno en sí mismo sí se le eriza la piel A mí me dio miedo Un par de noches por pensar tanto en el libro Tuve un par de pesadillas Es un libro que recomiendo Y es un libro que llegó a mi vida por coincidencia Hice un truque con un amigo Que él no se lo quiso leer Me lo pasó Cuando yo lo leí fue como Oh, vine buscando cobre y encontré oro Es un gran libro Es un recomendado El detalle en el que están contadas las cosas Hace que uno se pueda hacer un plano imaginario Porque tras el hecho tiene los planos de la casa Donde cuentan como Difeo fue miembro por miembro de su familia asesinándolos Y como de acuerdo a los espacios que compartían Vean espectros diferentes Como que hubo más fantasmas de los que Difeo decía que habían Está muy bien construida Si realmente quieren pegarse un muy buen susto Si realmente quieren que su cabeza empiece a trabajar Con ideas, fantasmas y cosas que no están ahí Este es un recomendado Sé, porque lo he recomendado antes Que es un libro muy difícil de conseguir Yo estoy feliz de haberme conseguido esto por coincidencia Pero entonces yo creo que Una versión online si la pueden encontrar Es lo único que se me ocurre Por ejemplo la mía es una edición de 1980 Reciente a la publicación Y pues las hojas, las páginas están amarillas Pues la portada ya está bien gastada Así que eso me hizo más interesante la lectura Pero busquenlo, busquen lo que hicieron La van a pasar muy bueno Van a tener pesadillas Por lo menos espero que las tengan Yo las tuve Y ya es mi recomendado para el Halloween que se fue Si les gustó el video lo es siempre Manito arriba Recuerden suscribirse Haganme millonario Y ya, nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias!